Tristeza, ¿tú desde cuándo estás ahí con ella? ¿Hace cuánto tiempo estás con ella, Tristeza? Toda su vida. ¿Toda su vida? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás ahí con ella, Tristeza? ¿Cuántos reinos tú tienes ahí a tu cargo? ¿Tú estás a cargo de todos los reinos sobre ella? ¿Tú estás a cargo de todos los reinos, Tristeza? ¿Tú eres el de más alto rango? ¿Eres el de más alto rango, Tristeza? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios? ¿Quieres el de más alto rango ahí? ¿Cuántos reinos tú tienes ahí con ella? ¿Cuántos reinos tienes tú ahí con ella? ¿En nombre de Jesús responde? ¿Cuántos tienes tú ahí? ¿Suicidio está ahí en tu reino? Sí ¿Suicidio está en tu reino? Sí ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios? Sí Bien ¿Depresión está ahí en tu reino? ¿Depresión está en tu reino? No ¿Él está aparte? Sí Bien No me dejes esos fuera Recoges y empacas todo de ahí Fuera de ahí Fuera Fuera Desocúpala Desocúpala ¿No qué? ¿No qué? ¿Tienes algún derecho legal para estar en ella? No Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienes que hacer?